Necesito a alguien que me quite tu amor Que de mi cuerpo tu amor me quite Necesito a alguien que se lleve tu olor Y el mal sabor que a mi vida tu ayer te diste Un cariño nuevo, que escuche mi ruego Que me enseñe melodías, que no llore por ti Un cariño entero